Bolívar ya tiene el nombre, le falta el apellido. ¿Se imaginan? Gustavo Petri Currego. Tiene todas las intenciones de replicar las políticas del presidente en Bogotá. El gobierno le hace campaña y ahora, al mejor estilo de Petro, se comprometió en una notaría a no frenar, supuestamente, el metro de Bogotá. Igualítico que hicieron Petro y Francia Márquez en campaña con el cuento de la expropiación. Pero ese juramento no tiene efectos legales. Y varios expertos en derecho lo que dicen es que eso sirve más bien es como para dejar un testimonio. O sea, para la foto. O sea, para nada. La estrategia de Bolívar es bien interesante. Porque esa constancia, literalmente, va en contra de su plan de gobierno. Donde dice que quiere buscar que el trayecto de la Caracas sea subterráneo. Pero entonces, ahora, mágicamente, ya no o son bobos o nos creen bobos. Seguro, seguro, fue una idea que se le ocurrió en la cama. Claro, como el gobierno le hace la campaña, tan rico así. Todos bajo la misma cobija, en la misma cama. Cada día, al despertar, doy gracias a Dios. Yo doy arma del nuevo. Para más, Semana.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!